Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es 26 de agosto y tenemos un programa muy especial. El día de hoy estaremos tratando el tema de salud reproductiva y para esto tenemos como invitada especial a la especialista a ginecóloga y obstetra de la clínica de salud reproductiva del hospital de zona 6 la licenciada Nancy Centeno. La doctora Nancy Centeno. Buenos días. Buenos días doctora, bienvenida al programa. Gracias muy amable, muchas gracias por la invitación. Pues doctora me gustaría que antes de iniciar acerca de métodos de planificación familiar habláramos un poquito acerca de el contexto social de nuestro país. Qué es lo que sucede con nuestras mujeres, cómo es que están educadas y por qué es que se dan la problemática que tenemos a nivel pues internacional con nuestras poblaciones. Ok, para empezar pues salud reproductiva es un tema bastante amplio que se trata básicamente en la prevención de las enfermedades, enfermedades tanto para hombre como para mujer, pues se ha enfocado mucho más obviamente a lo que es el tema de la mujer por el hecho de que abarca muchas más enfermedades, pero no quiere decir con esto pues descuidar al hombre. El problema con nuestro país es que la población está poco informada, normalmente tenemos una salud que es curativa, no preventiva, por lo tanto no consultan o consultan a personas que no son del todo capacitadas, para poder llevar a cabo una prevención como tal. Estamos hablando sobre todo en el área rural, verdad, donde no hay muchas veces el acceso a la salud necesaria, verdad, uno se cuenta con los suficientes insumos y que muchas veces se recurren a otro tipo de especialidades, digámoslo así, verdad, como curanderos, comadronas, que muchas veces no se cuenta con la capacidad para prevenir las enfermedades o prevenir complicaciones, por ejemplo, netamente del embarazo, verdad, hasta que ya están complicadas, entonces ya son referidas a lo que son centros o puestos de salud o a un hospital nacional o ELIX. Básicamente entonces lo que podemos hacer es que podemos dividir la salud reproductiva en dos etapas, una lo que es la prevención de las enfermedades y la otra es el manejo adecuado de los embarazos. Exacto, que básicamente se basa en prevenir complicaciones de las mismas embarazadas o de los mismos bebés, verdad, que están a punto de nacer o naciendo, verdad, pero sobre todo es la prevención, la salud reproductiva más enfocada a lo que es la prevención, no tanto al tratamiento, sino que la prevención o el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano de ciertas enfermedades para poder evitar mayores complicaciones. Empecemos hablando básicamente de cuál es el promedio real del embarazo en nuestras mujeres y sobre todo nuestras mujeres en el interior de la mayor población y por qué sucede eso. La mayoría de las mujeres, sobre todo en el área rural, tienen una vida sexual activa muy temprana, muy temprana edad. Esto ha aumentado los índices de embarazo en adolescentes, como ustedes han visto en los diferentes medios de comunicación, pues se ha dado pues un repunte, obviamente pues las leyes de nuestro país ahora están un poquito más rígidas en cuanto a eso, pero en el área rural sigue siendo un problema, una problemática real el hecho de la desinformación, no sólo en madres adolescentes, sino que también en pacientes que a temprana edad, estamos hablando de 20 años, empiezan a tener hijos y no llevan un adecuado control de la maternidad, ni mucho menos de una prevención posterior para poder espaciar los embarazos. Entonces estamos hablando que una paciente que empieza su vida sexual a los 14, 15 años puede seguir teniendo hijos prácticamente 20 años de su vida o si no es que mucho más, ¿verdad? Asociado a esto, a no poder o no tener la suficiente información o el suficientemente acceso a los métodos de planificación familiar o el mismo tabú que existe en los métodos de planificación familiar, ¿verdad? Donde sólo la mujer puede planificar o de hecho en muchas culturas o en muchas etnias de nuestro país ni la mujer puede planificar porque tienen que venir los hijos que Dios mande, ¿verdad? Entonces eso sí es un verdadero problema en cuanto a cómo llegar a estos pacientes, a cómo llegar a estas poblaciones y hacerles ver, ¿verdad? Que mientras más espacien los embarazos, mientras controlen el número de hijos, pues van a poder ofrecerle más a sus hijos, ¿verdad? Una educación, una salud, una vivienda, una alimentación mejor para cada uno de ellos. ¿Usted cree que ha tenido ya algún impacto, alguna influencia, tanto las leyes que se han emitido en nuestro país como lo que está haciendo la institución para frenar y hacer que esos embarazos se despacien y se mejore la calidad de vida de la mujer? Sí, hay muchas leyes, últimamente se ha venido como un bombazo en cuanto a las leyes de planificación familiar, ¿verdad? Una maternidad segura o métodos de planificación que cubren a todas las personas. No hablemos, como usted mencionaba, ¿verdad? A nivel nacional, sino que hablemos de la institución. Hay leyes internas que nos dicen a nosotros que las pacientes beneficiarias pueden optar a métodos de planificación familiar el resto del tiempo que su esposo pague IX y esto es un desconocimiento por parte de tanto afiliadas como beneficiarias, ¿verdad? El hecho de que solo durante el embarazo les cubra no es cierto. El programa de salud reproductiva, hablando específicamente de planificación familiar, cubre a todas las pacientes beneficiarias siempre y cuando su esposo pague el derecho, ¿verdad? El servicio social, el servicio, perdón, del IX, ¿verdad? Sí, entonces lo que usted me dice básicamente es que mientras son ellas afiliadas o estén afiliadas a la institución, esto puede beneficiarlas tanto en su época reproductiva como en la no reproductiva. Sí, efectivamente. Tenemos ahora programas mucho más ampliados que cubren al hombre y a la mujer. A la mujer incluyen todos los métodos de planificación temporales y los métodos definitivos que vamos a hablar más adelante, pero es durante toda la vida reproductiva de la paciente siempre y cuando acredite el derecho para el seguro social, incluyendo las operaciones. algo que es bien importante es hablar acerca de qué es la definición de la salud reproductiva y nosotros leíamos que dice que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, psíquico, personal y social en todos los aspectos relacionados con la sexualidad humana, con las funciones y procesos del sistema reproductivo, con una vida sexual coherente, con la propia dignidad personal y las propias opciones de vida que conduzcan a disfrutar una vida sexual satisfactoria. Cuando hablamos de dignidad, ¿a qué se refiere esto, doctora? Una vida digna. Una vida digna es una vida donde usted puede tener el acceso a salud, un acceso a la educación por la misma salud que usted está llevando, pues le da todo el chance a usted de poder trabajar, esforzarse y poder optar por servicios de educación, de alimentación, de vivienda y al hablar específicamente de salud, volvemos a caer a lo mismo que estábamos hablando, una vida en la que se pueden prevenir las enfermedades, enfermedades que pueden llegar a ser catastróficas, un cáncer de cervix, un cáncer de próstata, que son enfermedades que pueden diagnosticarse tempranamente y dar un tratamiento oportuno para evitar complicaciones. Entonces yo al hablar de una vida pues íntegra hablamos de estar bien en todos los aspectos, ¿verdad? Salud, mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Prácticamente. Y sobre todo porque esto atañe directamente a nuestras mujeres, porque no es una vida digna el estar básicamente todo el tiempo embarazada, que no tengan ni siquiera acceso a la educación, que ellas se dediquen únicamente al mantenimiento de estos bebés y de estos futuros hombres del país, pero ellos también se están vedando el derecho a poder realizar sus sueños y sus ambiciones y sus metas. Sí, hemos tenido pacientes incluso con 14 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ofrecerle a estos niños si no tenemos con qué alimentarlos? Y la paciente pues ha pasado, como usted bien menciona, toda su vida embarazada, yo creo que no han visto, no conocen lo que es una menstruación, o sea, no llegan ni siquiera al mes y ya nuevamente están embarazadas o en el periodo de posparto, ¿verdad? Hay pacientes que pues tienen que quitar el amamantamiento al niño porque ya están embarazadas nuevamente, ¿verdad? Y hablamos de que las pacientes con 14, 15 hijos todavía tienen años por venir para poder seguir teniendo hijos, entonces lo importante es la educación, la educación que le podemos dar tanto a las madres como a los padres, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres quieren planificar, pero el hombre no quiere, por procesos culturales, ¿verdad? Donde ellos son los que mandan, ellos son los que deciden cuántos hijos o qué método es el que se va a implementar. Entonces yo pienso que la educación en conjunto es básica y vital para nuestro país. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a volver con la doctora Centeno para seguir hablando acerca de salud reproductiva y qué podemos hacer para evitar tanto embarazo y así como enfermedades infecciosas. Ya volvemos. Con Red Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La problemática que hay y que es palpable en cuanto a la muerte materna, que es un cáncer realmente en nuestra sociedad, donde todavía no se ha podido combatir del todo la muerte materna, como se menciona, ¿verdad? De cómo alguien que da vida puede terminar muerto, ¿verdad? Estas tasas son un poquito más altas, sobre todo a nivel rural, por la falta de atención. La principal causa es hemorragia, que todavía no se ha podido controlar. Sí han venido en disminución, pero todavía se mantienen. Y pues ya en el área metropolitana no es tanto por una hemorragia o una hemorragia postparto, sino que son complicaciones un poquito más fuertes, ¿verdad? Hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, que son causas que pueden terminar en muerte materna. Al hablar de los índices de natalidad, pues obviamente Guatemala es uno de los países que presenta más altas tasas de natalidad a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y esto es precisamente por los métodos de planificación familiar que no son llevados o por el hecho de la abundancia en hijos de cada una de las parejas que hay. ¿Y la mortalidad de los bebés también? ¿Cómo es que está la tasa? Fíjese que ahorita lo que se ha visto más es en el área rural por el hecho de desnutriciones, ¿verdad? Que es lo que más repunte ha tenido. Pues siempre existe una mortalidad neonatal, esto debido a, sobre todo a bebés prematuros, que pues por enfermedades concomitantes de la madre, hablamos igual diabetes, hipertensión, muchas veces no se tiene el recurso o son demasiado inmaduros estos bebitos para sobrevivir y pues terminan en muerte. Son muertes que pues siguen siendo elevadas en nuestro país, ¿verdad? Pero que poco a poco pues se ha ido tratando de subsanar esa herida. Claro. También una problemática social bastante fuerte en nuestro país, a raíz precisamente como hablábamos anteriormente de la falta de educación, es la incidencia de los abortos. ¿Qué es lo que están viendo ustedes allá en Zona 6? Así como ha aumentado la tasa en embarazos en nuestra población, así conforme aumenta ese número también tenemos aumento de número de abortos espontáneos, ¿verdad? Cabe mencionar en esto que no son abortos provocados, al menos la institución no maneja ese tipo de estadística. Nosotros en tanto en el hospital de Zona 6 como en el hospital de Pamplona se está llevando a cabo un proyecto de atención post-aborto, donde pues se le da el apoyo psicológico a estas pacientes por la pérdida que se ha tenido y pues se van de una vez también con un método de planificación familiar para que ellas planifiquen su próximo embarazo. La tasa es alta, estamos hablando de que en el mes en promedio en Zona 6 se manejaban básicamente unos 40, 45 legrados subsecuentes por un aborto, ¿verdad? En contraposición de 150 o 200 pacientes que se inscriben o un poquito más tal vez en el área de maternidad, ¿verdad? Entonces, si es el problema en cuanto a cuál es la causa de un aborto, muchas veces son problemas propios del embarazo en cuanto a formación del bebé, ¿verdad? O bien enfermedades que vienen a subir ese índice de abortos. Claro, y me imagino que también la condición de la madre con relación a su salud, falta de una buena alimentación también hace que... Influye todo, es un todo, ¿verdad? Es un mundo, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de educación, ¿verdad? Estamos hablando de planificación también y aparte pues las enfermedades genéticas que pueden tener estos bebitos en formación o enfermedades que ya trae la madre que muchas veces la hacen a ella abortar, ¿verdad? Sin consentimiento, digámoslo así, ¿verdad? Porque son enfermedades que son en contra del embarazo, enfermedades propiamente de defensa del organismo o enfermedades como metabólicas como la diabetes, por ejemplo. Claro, y también se pueden ver ahí enfermedades como viruelas, sarampiones y todo este tipo que hacen... Enfermedades infecciosas tienen un suaporte importante en cuanto a la cantidad de abortos que podemos tener en nosotros. Y sobre todo por la región en la que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Como país. Sí, la prevención y volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Toda paciente que no se vacune o toda paciente que no tiene medidas higiénicas, hablando por ejemplo en cuanto a toxoplasma, ¿verdad? Que no es malo el hecho de tener felinos en casa, sino que el problema es la higiene que se pueda manejar con estos felinos. El hecho de no vacunarlos, el hecho de no desparasitarlos, el hecho de manejar al gato y sin lavarse las manos y luego ir a comer, pues aumenta mucho más la problemática, ¿verdad? De enfermedades infecciosas. Y aparte, pues el mismo ambiente, ¿verdad? Como citomegalovirus, herpes, que están en el ambiente y que la madre puede contraerlas y ser una causa de abortos. De abortos espontáneos, sí. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué le parece si empezamos a abordar acerca de los métodos de planificación familiar que utilizamos en la institución? Hablemos primero de los métodos naturales. ¿Cómo instruyen ustedes a las madres acerca de los métodos naturales? En cuanto a métodos naturales, he de contarles de que básicamente es en aquellas pacientes que tienen sus ciclos o su regla, ¿verdad? Su menstruación de una forma constante, ¿verdad? Tiene que ser utilizado en aquellas pacientes que son regulares, hablamos de sus ciclos entre 25 y 35 días o 36 días y que en base a eso se maneja la etapa de ovulación que puedan tener estas pacientes. Para eso nos valemos de apoyos como el collar, ¿verdad? Para explicarles a las pacientes que el collar no es más que una especie como de rosario, si lo queremos ver así. De cuentas. De cuentas, ¿verdad? Un collar de perlas que se va corriendo en cuanto a los días fértiles y días no fértiles de la paciente. Me explico. Este collar cuenta con una perla roja que es el primer día de la menstruación, luego cuenta con perlas cafés, que son los días infértiles, que es probablemente donde la paciente está sangrando o termina de sangrar y luego empieza a contarse unas perlas blancas, que son los días fértiles de la paciente, donde ella debe abstenerse de tener relaciones sexuales o bien utilizar algún método de barrera. Y por último, pues terminamos con unas perlas cafés, que son los días nuevamente infértiles. Muchos pacientes, pues no están muy acostumbradas o por el mismo proceso de irregularidad menstrual que se lleva en nuestra población, que es bastante alto también, se quiere una tasa de confiabilidad un poquito mayor, ¿verdad? Estos métodos, sabiéndolos llevar muy bien, pueden alcanzar arriba del 90%, pero requiere mucho conocimiento de la paciente en cuanto a su cuerpo, a cómo reacciona su cuerpo, para poder saber cuándo ella está ovulando. Otro método que se utiliza es el método del moco cervical, ¿verdad? Que cuando la mujer está en su periodo ovulatorio, normalmente va a haber un poquito mayor humedad en sus genitales y eso es lo que ella debe de conocer, la calidad del moco cervical que se está llevando y no confundirla con infecciones vaginales o flujitos, ¿verdad? Que puede tener la mujer, porque eso sí nos puede perjudicar a la hora de saber cuándo o no tener alguna relación. Claro, y una equivocación mínima representa un embarazo. Representa un embarazo, así es. Y tal vez lo que, hablando de madres como tal, pues el método natural que exhortamos es AMELA, ¿verdad? Que es el hecho de dar amamantamiento al niño, o dar de mamar al niño, como mínimo seis meses, ¿verdad? Que es lo que dura el método, idealmente pues mayor de un año debería de ser la lactancia. Ya sabemos que aprovechando que acabamos de pasar la semana de lactancia materna, sabemos que es lo mejor, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Y qué mejor regalo para nuestros hijos, que nosotros nos dediquemos el tiempo para ellos, ¿verdad? Y espaciar el embarazo que puede venir subsecuente a esta gestación. Entonces, el hecho de dar lactancia nos protege a nosotros, nuestro cuerpo es muy sabio, produce muchas hormonas que bloquean el hecho de ovular y poder volver a quedar embarazadas, pero tiene que ser una lactancia exclusiva. Hablamos de exclusiva, no dar biberones, ¿verdad? Con fórmulas o con agüitas naturales, sino que es simplemente dar pecho prácticamente todo el día, ¿verdad? Hablamos entre seis y ocho veces diarias que se debería de amamantar al niño, tanto en la mañana como en la noche, para poder cubrir esa necesidad alimenticia y cubrir también la cantidad hormonal que nuestro cuerpo, como mujeres, nos proporciona para impedir la ovulación. Sin embargo, doctora, hay oportunidades en que tenemos o podemos ver a personas que están amamantando a su bebé y están embarazadas. ¿Cómo es que se dio eso si se supone que...? Como ustedes lo habían mencionado, se supone, ¿verdad? Pero no, va a ser funcional seis meses, eso es lo que se tiene establecido, pero una lactancia exclusiva, entonces sí va a ser efectiva. El problema es cuando no damos la lactancia exclusiva y no cumplimos con la cantidad diaria de amamantamiento que se tiene que dar a nuestro bebé, entonces ahí sí nuestro ciclo hormonal se corta y puede provocar una ovulación. Y es importante decir también que el método de Mela funciona únicamente si la paciente no ha visto su menstruación, si la paciente ya vio su menstruación durante esos seis meses, tiene que cambiar de método, ya no es efectiva. Ya ahí es capaz de ser madre nuevamente. Así es. Una vez ella mira su menstruación, se corta toda probabilidad de que este método funcione. Ok, entonces ya saben, amigas que nos están escuchando, si ustedes ya vieron su menstruación, ya tienen que cuidarse porque en cualquier momento pueden quedar embarazadas a pesar de que estén dando lactancia. Y es importante recalcar que solo tiene una cobertura de seis meses, ¿verdad? No mayor de seis meses. Muchos pacientes incluso con cuatro meses ya miran su menstruación y ahí se acaba el método, ¿verdad? Pero tiene una duración normalmente de seis meses. Ok. Hablemos ahora acerca del condón. Ok. Es uno de los métodos de barrera. Importante también recalcar que los métodos que estamos hablando en este momento pues son los que cuenta el instituto para su promoción. No quiere decir que solo estos estén. Como método de barrera, el condón es como por excelencia el método más conocido a nivel mundial, ¿verdad? Pues se utiliza sin necesidad de receta médica. Es un buen método para llevar siempre y cuando se utilice adecuadamente. ¿Cómo se utiliza? Pues obviamente en el acto sexual a la hora de que el pene está bien erecto, ahí es donde se debe de colocar justamente antes de introducirlo en la mujer, ¿verdad? Porque muchas veces o muchas parejas están mal informadas y se lo colocan previo a la eyaculación y realmente pues ahí ya perdimos todas las propiedades o aumentamos más el hecho de que se pueda dar un embarazo por el líquido preseminal que más de algún espermatozoide puede llevar, ¿verdad? Entonces es importante colocarlo bien de una manera adecuada, no muy ajustado, verificar que no esté roto, ¿verdad? O abrirlo sobre todo adecuadamente, se abre con las manos, ¿verdad? Porque hay muchas pacientes que lo abren con tijera o con otros métodos, ¿verdad? O con los dientes, pero siempre hay que tener cuidado a la hora de colocarlo, no colocarlo muy ajustado y ver, ¿verdad? Si está roto, pues ese condón ya no sirve, ¿verdad? El instituto cuenta en toda la región del país, no solo metropolitana, sino que en todos los consultorios con métodos de planificación familiar y el condón es un muy buen método en aquellas pacientes que no quieren iniciar ningún tipo hormonal en su cuerpo, ¿verdad? O que quieren llevarlo conjuntamente con algún método natural o incluso con la lactancia, ¿verdad? Si no están dando una lactancia exclusiva, pues pueden utilizar el condón como una herramienta práctica para poder tener relaciones o en los métodos como el método del collar o ritmo o el método de Billings, utilizar el preservativo en los días hábiles, en los días donde el collar muestra las perlas blancas que son los días fértiles, en ese momento es donde ellas pueden utilizar el preservativo. Entonces se puede incluso combinar con algunos métodos. Importante decir también que el condón es uno de los métodos que protege sobre enfermedades de transmisión sexual que era a que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? O sea, las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día. No solo estamos protegiendo a madres, es bien importante que ustedes sepan, ¿verdad? Sino que estamos protegiendo a la población en general. Pacientes que todavía no tienen una pareja estable o ya sea hombres o mujeres, pues el condón representa un buen método y no solo para el control de los embarazos, sino que para el control de enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a regresar con la doctora Centeno para continuar hablando acerca de los diferentes métodos de concepción o de contracepción en la mujer. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Dancing! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos de vuelta con la doctora Nancy Centeno y estamos hablando acerca de los diferentes métodos que promociona el Instituto Guatemala de Seguridad Social con relación a la salud reproductiva. El próximo método que tenemos que abordar es la súper reconocida llamada la inyección. La inyección que en algún momento pues hemos usado y que es de las que más se utilizan porque son de las más confiables. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, doctora? Bueno, la inyección utilizada en el Instituto es la inyección de tres meses. No contamos actualmente con la inyección del mes, que es un proyecto que se tiene a corto plazo, ¿verdad? Poder implementar este método, pero pues todavía no se ha llevado. Y la inyección de tres meses, pues comúnmente conocida como una marca registrada, como la DEPO, ¿verdad? Consiste en una inyección de un medicamento llamada medroxiprogesterona que tiene una validez de tres meses. Se coloca la inyección y hasta dentro de tres meses, pues la paciente se puede volver a preocupar para cambiar de método o para continuar con el mismo método. Tiene una bastante aceptación por las pacientes tanto en periodo de lactancia que se puede utilizar en periodo de lactancia. Eso es bien importante de saber, ¿verdad? Que tanto el preservativo como la inyección son métodos confiables para lactancia. No va a interrumpir en nada para la producción de la leche ni va a tener ningún efecto secundario para el bebé. Se puede colocar en cualquier momento. Idealmente se colocaría con la menstruación, ¿verdad? Y luego, pues si no se tiene la menstruación, se puede colocar en cualquier momento, solo teniendo cuidado entre los primeros diez días, ¿verdad? De utilizar algún método de barrera. O bien en pacientes posparto o posaborto se puede colocar en el momento del posparto, ¿verdad? Hablando de posparto, son seis semanas después del posparto. Y en posaborto se puede colocar inmediatamente después de un legrado o cuando la paciente vaya a egresar del hospital, que es lo que normalmente nosotros hacemos en las pacientes que quieren este método. Este es un método bastante bueno, bastante aceptable. Es importante saber, ¿verdad?, que todos los métodos tienen efectos secundarios, pero que va a depender de cómo el cuerpo de la mujer lo vaya aceptando. Asimismo, al hablar del tiempo de uso de cada uno de los métodos, pues es cuestión de acercarse con su promotora o con su ginecólogo en el área de salud reproductiva o en el Ix y saber cuál es el mejor método para la paciente. Al final de cuentas, la paciente es la que decide qué método se quiere colocar. Nosotros solo podemos dar una orientación en cuanto al método y pues ella decide cuál de los métodos y cómo su cuerpo, por decirlo así, va a ir aceptando dicho método. Las pacientes en el Ix tienen una preferencia bastante ardua por lo que es la inyección de tres meses y pues estamos a la disposición. Doctora, ¿qué contraindicaciones podría tener esta inyección? Por ejemplo, en pacientes, el uso largo en estas pacientes puede provocar un poquito de debilitamiento en los huesos que se conoce como una osteopenia, aparte de que puede tener problemas en cuanto a presión arterial o pacientes que tienen problemas en la menstruación, ¿verdad? Pacientes en las que no estamos con un diagnóstico certero de por qué están teniendo manchados o una menstruación muy irregular, muy abundante. Primero hay que hacer los estudios para ver que no tenga ninguna patología de base para poder colocarla. Ok, entonces para eso es que ustedes tienen algún departamento de consejería en donde puede llegar la paciente, comentarles cuáles son los síntomas que está teniendo, hacer un cambio en el método que está utilizando y pues ya salir adelante de esa situación. De hecho, las pacientes acuden a la clínica de salud reproductiva, ahí se les presta la información de cada uno de los métodos y en base a eso pues ya se decide. Incluso las pacientes que son afiliadas, que tienen derecho, pueden pasar a la clínica de ginecología. Ahí se les hacen sus estudios y si no hay ningún... Por ejemplo, en estas pacientes que mencionábamos, ¿verdad? Con hemorragias disfuncionales, pasan a la clínica de ginecología y si no hay ninguna contraindicación, pues ya continúan en la clínica de salud reproductiva con algún método de planificación familiar. La píldora. La famosa píldora. La famosa píldora. Sí. Esta píldora pues ha estado en el mercado desde hace ya muchísimos años y me imagino que estas nuevas versiones son mucho menos problemáticas que en su entonces porque pues yo la usé en algún momento de mi juventud y sí, incluso pues me presentaron a pequeñas bolitas y bueno, una serie de malestares. Estas han venido evolucionando. Estas píldoras que son ahora. Basta. Las píldoras tienen dos medicamentos. Normalmente existen en el mercado pues infinidad de marcas que se pueden conseguir. Existen píldoras o pastillas, ¿verdad? Anticonceptivos orales que pueden tener dos hormonas o una sola hormona. Las que manejamos en el instituto son las que tienen dos hormonas. Tienen etinil estradiol y norgestrel con las dosis más bajas, ¿verdad? Que pues conforme se ha evolucionado, como usted bien mencionaba, se ha visto que tiene el mismo efecto utilizar dosis altas que con dosis bajas, con menos efectos secundarios. Claro. Pues las pastillas que se están utilizando pues tienen dosis bajas. Hay otras en el mercado que pueden conseguirse con menor dosis, pero las que tenemos son bastante aceptables. Importante saber que como son dos hormonas pues no las podemos utilizar en la lactancia. Porque solamente se pueden utilizar en pacientes que no están amamantando, ¿verdad? Estas pastillas o pastillas anticonceptivas no solamente la van a proteger a la paciente en cuanto a embarazo, sino que también pueden darse como tratamiento en enfermedades ginecológicas. Al hablar de, por ejemplo, varios poliquísticos, al hablar de hemorragias uterinas disfuncionales con causa hormonal aparente, ¿verdad? Para regularizar. Para regularizar el ciclo. Bueno, aparte pues que le da el control y el alivio a la paciente de saber que ella está manejando su control de embarazo, ¿verdad? Lo importante de estas pastillas es pues que se deben de tomar todos los días. ¿A la misma hora? A la misma hora. Según indicaciones, pues idealmente debería ser en la noche porque presenta un poquito menos efectos secundarios para la paciente, ¿verdad? Un buen método importante es que a la paciente no se le olvide. Eso le iba a preguntar porque muchas veces a ella se les olvida, entonces dice, me tomo al día siguiente, me tomo dos para ponerme al día. Sí, no es, o sea, sí es cierto, pero no es tan cierto. Lo que es importante es si a la paciente se le olvidó, inmediatamente cuando ella se recuerde que tiene que, que se le olvidó la pastilla, pues tiene que tomarse la pastilla y luego continuar con la pastilla, por ejemplo, en la noche. Si ella se recordó a las 10 de la mañana, ayer no me tomé la pastilla, pues me la tomo a las 10 de la mañana y en la noche me vuelvo a tomar la dosis que corresponde al día. El problema es cuando se nos olvidan dos o tres o cinco días, ¿verdad? Entonces ahí el método ya no es efectivo, tendremos que usar algún método de barrera tipo condón para protegernos, ver a terminar de utilizar las pastillas que teníamos y luego pues ya empezar literalmente de cero, ¿verdad? Para volver a regularizar el ciclo o a regularizar el hecho de no quedar embarazadas. Importante que estas pacientes que llevan este método tienen que tener mucha conciencia de que, o sea, el método se debe llevar como se debe de llevar, ¿verdad? Porque si no, quedamos embarazadas. Sí, y no nos hacemos responsables. Sí. Hablemos ahora de los dispositivos intrabuterinos, que en algunas oportunidades yo tengo mis reservas con relación a los dispositivos, porque en algunas oportunidades funcionan, pero en otras los espermatozoides son todavía más inteligentes y los pasan. Exactamente. No están así. Normalmente todos los métodos de planificación familiar tienen una tasa de falla. Todos, absolutamente todos. O sea, las únicas dos formas de no quedar embarazada es la abstinencia total y el hecho de no tener útero, ¿verdad? Y ahí todos los métodos pueden fallar, incluso la operación que es bastante segura también puede fallar. En cuanto al dispositivo, es una cobertura bastante grande, es hasta un 99.5% de efectividad y el componente que es clave en esto es el cobre. El cobre, aparte de causar una reacción inflamatoria al interior del útero, el cobre hace que los espermatozoides se inmovilicen. Entonces, normalmente, pues no corren hacia arriba, ¿verdad? Y si hay alguno fugado, como usted dice, pues ahí adentro es, adentro del útero está tan hostil el medio que, o sea, normalmente no sobreviven, ¿verdad? Todos los métodos, como mencionaba, pues van a tener sus pros y sus contras. Hay indicaciones para utilizar la T de cobre. Hay contraindicaciones para utilizarla, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, pacientes con hemorragias que no hemos podido controlar o que no sabemos la causa, pues no le coloquemos una T de cobre. O tenemos pacientes que tienen úteros muy grandes, por ejemplo, con una mematosis, úteros de 20, 25 centímetros, pues no es útil, ¿verdad? Porque no va a cubrir lo que nosotros deseamos. Pero en sí es un método bastante bueno. De hecho, ahorita en la institución hemos tenido un repunte. En los últimos dos meses normalmente había un promedio de 6 o 7 colocaciones por mes. Ahorita hemos tenido de 15 a 17 colocaciones al mes. Entonces, quiere decir que la gente lo está conociendo y que sabe que es confiable. Obviamente con sus efectos secundarios, como cualquier otro método, pero es cuestión de... Provoca un poquito de dolores, ¿verdad? Provoca un poquito de dolor al tener menstruación, puede provocar un poquito más hemorragia y un poquito más de flujo vaginal, pero no en todas las pacientes. Así como, por ejemplo, el preservativo puede tener irritación en los genitales o la inyección que a muchos pacientes las engorda, a otras las adelgaza o que tienen manchados en todo, en el transcurso de los tres meses, mientras el cuerpo se va acostumbrando, dejan de menstruar, ¿verdad? O la pastilla, ¿verdad? Que como habíamos mencionado anteriormente, si se les olvida, igual pueden tener hemorragias, pueden tener dolores de cabeza, dolores de piernas, mal humor, pero va a depender de cómo la mujer lo acepte y no predisponerse, ¿verdad? Ah, no, las inyecciones me causan mal humor, por eso es que estoy malhumorada, ¿no? O sea, hay que ver cómo el cuerpo reacciona ante cada uno de los métodos. Si la T de cobre, por lo regular, pues en cuanto a términos hormonales, pues no influye absolutamente en nada porque es un método mecánico que va colocado dentro del útero de la mujer. Y lo bueno de todos estos métodos, doctora, es que nuestras mujeres tienen la opción de poder cambiarla al método que más les satisfaga y con el cual ellas se sientan más cómodas. Así es, o sea, presentan efectos secundarios, se puede cambiar, no es necesario esperar el transcurso hasta que tengan su cita, sino que muchas veces acudan con nosotros a la Clínica de Salud Reproductiva y ahí mismo, pues en el caso, por ejemplo, específico de la T de cobre, si está molestando mucho, si tiene mucha hemorragia, pues se puede cambiar inmediatamente, ¿verdad?, el método. Igual con las pastillas, igual con los preservativos, tal vez se le queda un poquito más de problema en cuanto al cambio es la depoprovera porque tiene una cobertura de tres meses, ¿verdad?, o la inyección de tres meses, pero por lo general los métodos son bastante aceptables, son muy pocas las pacientes que deciden cambio de método y normalmente las consultas por cambio de método oscilan entre dolor de cabeza o irritación, ¿verdad?, o porque ya pues terminaron de lactar y pues quieren empezar a ver sus ciclos en el caso de la depoprovera o inyección trimestral. Ahora hablemos acerca de un método que es radical y definitivo, que es la operación. Sin embargo, usted estaba comentando de que en algunas ocasiones hasta han visto después de operadas embarazos. Sí, porque como mencionábamos, el 100% de efectividad solamente la abstinencia. Solo en una previa en cuanto a la té de cobre, en cuanto a duración, tiene 10 años de duración las té de cobre que se colocan. Sin cambiarla. Sin cambiarla. Entonces es un buen método para que las pacientes que quieren una planificación de largo plazo. De largo plazo, sí, de larga duración. Y hablando, pues ahora sí, de la operación de la mujer, pues lo que se hace es que el útero tiene como dos bracitos, ¿verdad? Y esos dos bracitos son los que nosotros amarramos, cortamos y a veces hasta quemamos, ¿verdad?, para que ya no haya el paso de lo que es el óvulo y la comunicación con el espermatozoide, que es la parte que el hombre nos brinda, ¿verdad? Entonces es como una tubería. Si nosotros cortamos la tubería no va a haber agua. Entonces lo mismo pasa con las trompas. Nosotros cortamos las trompas para que no se dé la fecundación. Es un método bastante efectivo. Nosotros hemos tenido una muy buena aceptación, sobre todo se realiza más en las pacientes posparto, ¿verdad?, posparto inmediato, que las pacientes tienen su parto y luego se pasan a hacer las operaciones para hacer la operación. Si es una cesárea, se hace durante la cesárea, ahí es donde se practica la operación. Y en las pacientes que no están embarazadas y que optan por el método, también se puede hacer. Es un método bastante confiable, es un trámite que se realiza conjuntamente con trabajo social y ya se programa la señora, se opera y todo bien. Hay que estar bien conscientes de que estos métodos son métodos definitivos, ¿verdad? O sea, la paciente no tiene que ir con la idea de que, ah, me lo pueden desamarrar porque, o sea, no se puede desamarrar. O sea, cortamos, amarramos y no hay vuelta atrás. Número de hijos deseados es el número de hijos que realmente, como pareja, ellos decidieron tener y ya no hay vuelta atrás. Claro, claro. Pero lo interesante de todo es que ustedes están allá para prestar el servicio de informarles a las mujeres qué es lo que pueden, qué es lo que puede ocurrirles, los pros y los contras, para que ellos en pareja tomen una decisión acerca de cómo es que quieren vivir su salud reproductiva. Así es. Y esto es para pacientes afiliadas y beneficiarias, independientemente de la etapa de vida en la que se encuentren. Siempre y cuando cumplan con los requisitos requeridos, se puede operar tanto a afiliadas como a beneficiarios. Usted me comentaba antes, fuera de micrófonos, que en Zona 6 se están llevando a cabo unas inmunizaciones que son muy importantes para todas nuestras futuras madres. Coméntenos acerca de esto. Pues se está llevando, bueno, actualmente en muchos nuevos proyectos en lo que es la institución. En Zona 6 tenemos dos proyectos, prácticamente tres proyectos importantes, que han sido la reestructuración de lo que es la clínica de posparto y atención posaborto, que se agruparon a estos pacientes para poder darles un mejor servicio. Son vistas por especialistas, tanto pacientes posparto, posesaria o posaborto. Al igual que en las madres adolescentes. El otro proyecto que habíamos mencionado en las pacientes posaborto, de una vez se van con el método de planificación familiar. Este es un proyecto que ya venía del hospital de Pamplona y que fue pasado a lo que es Zona 6 y que ha venido creciendo e igualando en el servicio que estamos prestando. Y por último las inmunizaciones que estamos vacunando ahora contra el tétanos. Todas las pacientes embarazadas en el quinto y séptimo mes de gestación. Son dos dosis las que se colocan, ¿verdad? Entonces idealmente que las pacientes acudan a su inscripción temprana para que al llegar al quinto mes ya se puede poner la primera y en el séptimo mes la segunda dosis. Que es un nuevo proyecto, prácticamente tendrá un mes. Entonces es importante que la gente esté informada para que pregunte a su doctor, ¿verdad? Y que sea enviado. Bueno, pues esa es una muy buena noticia que usted nos está trayendo en este momento. Y pues el tiempo ya ha transcurrido. Sin embargo vamos a tratar este último tema acerca de las vasectomías. Porque hemos estado hablando de que solo las mujeres tienen métodos contraceptivos pero también existen definitivos para el hombre. Así es y solo hacerles la invitación a todos los caballeros que ya no quieran tener más hijos, ¿verdad? Como método definitivo la vasectomía. Zona 6 es el Centro Nacional de Referencia. No necesitan mayor cosa más que las ganas de llegar. Hacer el trámite con trabajo social. De alguna vez se les coloca la cita. O sea, no necesitan ningún laboratorio. Pues es un tratamiento definitivo que se realiza en la clínica. En 20 minutos ya están operados. Y pues la verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos tenido un aumento considerable en las vasectomías. En lo que va del año llevamos 170 vasectomías. Y solo es cuestión de que los trasladen ya sea de sus periféricas a salud reproductiva de una vez directamente. O sea, con una hoja de traslado decir el paciente desea vasectomía, no necesita laboratorios. Llegan con nosotros, ese mismo día se van a trabajo social y ese mismo día programamos la cirugía que estará para una o dos semanas y mucho. ¿Y qué molestias puede traer esta operación? Realmente las molestias son molestias locales en el día de la operación y probablemente los primeros cinco días que van a tener un poquito leve dolor, un poquito de inflamación, ¿verdad? Pero se les da tratamiento. Y en cuanto a efectos posteriores, pues son muy raros. Normalmente no hemos tenido mucha incidencia. Un poquito insistimos con el dolor, ¿verdad? Que es con lo que más han quejado un poquito de cambios de coloración en cuanto a moretes, por decirlo así. Pero esos desaparecen, no interrumpe para nada lo que es el acto sexual, la eyaculación. Ellos siguen eyaculando y mucho menos la erección. Pero en las primeras 20 eyaculaciones se tiene que tener cuidado, ¿verdad? Sí, se tiene que tener cuidado porque nosotros recomendamos, ¿verdad? Que utilicen cualquier otro método de planificación familiar. De hecho, en el instituto se les da preservativos por 20 eyaculaciones o tres meses lo que llegue primero porque todavía hay capacidad para poder embarazar, ¿verdad? Por las vesículas seminales que son las que guardan el esperma que nosotros cortamos los conductos que comunican los testículos con ese tipo de bodegas, ¿verdad? 20 eyaculaciones, se hace un espermograma control y que el recuento salga en cero, ¿verdad? Y ya con eso se cerró la fábrica. Se cerró la fábrica, muy bien dicho. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Nancy Centeno. Tiene los micrófonos para hacer unas últimas recomendaciones a todas las personas que nos están escuchando, doctora. Bueno, pues muchas gracias. Solo invitarlos a todos, ¿verdad? Que llevemos una saludable salud reproductiva, valga ahí la redundancia, en buscar a nuestros proveedores de salud para poder llevar a cabo un adecuado control prenatal, un posparto adecuado, los métodos de planificación familiar, el control de cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata y las operaciones esterilizantes. La importancia de recalcar que las pacientes que ya están con citas, que están afiliadas o beneficiarias, que acudan a sus citas, que no abandonen el tratamiento, que es por el bien de ellas y por el bien familiar. Así es, y como decimos nosotros en la institución, más vale prevenir que lamentar. Estamos con ustedes en el Ix en su casa. Les saluda, como siempre, Diana Michal. Escríbenos. Radio arroba con red punto org punto gt. Queremos saber de ti. Con Red Radio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.